No se llama hoy a la consagración Vivamos para con Cristo No hay nada mejor La corona de vida Es para aquel que es Bien vivamos para con Cristo Sirviéndole solo a Él No se llama hoy a la consagración Vivamos para con Cristo No hay nada mejor La corona de vida Es para aquel que es Bien vivamos para con Cristo Sirviéndole solo a Él Su reino se avecina Con cada amanecer El mundo está pasando No se llama hoy a la consagración No se llama hoy a la consagración Es para aquel que es Bien vivamos para con Cristo No se llama hoy a la consagración Sirviéndole solo a Él Vivamos para con Cristo sirviéndole solo a Él. Amén.